No sé qué día será, solo quiero regresar Las lágrimas se acaban, la esperanza muere ya El sol ya no calienta, la lluvia no refresca mi amor ¿Qué soledad? El viento impreciso no lleva mi aviso ¿De dónde me pueden encontrar? Llegan y llegan esos recuerdos de los sueños que quise cumplir Borrosos anhelos, casi no recuerdo Borroso y flaco, el cielo se ha atornado El sol ya no calienta, la lluvia no refresca mi amor ¿Qué soledad? El viento impreciso no lleva mi aviso ¿De dónde me pueden encontrar? Sé que alguien lucha por mí, por ayudarme a vivir Y espero ese día seguir con vida El sol ya no calienta, la lluvia no refresca mi amor ¿Qué soledad? El viento impreciso no lleva mi aviso ¿De dónde me pueden encontrar? El sol ya no calienta, la lluvia no refresca mi amor ¿Qué soledad? El viento impreciso no lleva mi aviso ¿De dónde me pueden encontrar? ¿De dónde me pueden encontrar? Que tiembre el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen No olvide sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas marchando en ambato, por todas las guambras peleando en Ibarra Por todas las guarmis luchando por Quito, por todas las madres buscando en el guayas Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte y nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla y a todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas Soy Marta, soy Juliana y soy Karina Soy Yuri, soy Nicole y soy Emilia Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas Justicia Por todas las compas marchando en ambato, por todas las guambras peleando en Ibarra Por todas las guarmis luchando por Quito, por todas las madres buscando en el guayas Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte y nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Y retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Y retiemblen sus centros la tierra Al sororo rugir del amor Busco a mi hijo Estoy buscando desde 1983 La amo, la recuerdo, a todos los días la espero Temos que tener acesa la fe y la esperanza de un reencontro Nuestro corazón, del suelo al cielo, buscándonos Hasta la raíz Sigo cruzando ríos, santando selvas, amando al sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú Una tarde subo un alta loma Miro el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña De otra manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Tú es la clave exacta de ese tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me acolte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Valentina quien te mató Tu canto no apagó Este se multiplicó por todo el Ecuador Al son de ni una menos Vivas nos queremos Al son de ni una menos Vivas nos queremos Vivas nos queremos Sí, vivas nos queremos Vivas nos queremos Sí, vivas nos queremos Tu canto y tu voz aún están aquí Tu flauta y tu canción aún viven en mí Y en todos los sueños que aún tenemos Y en todos los sueños que aún tenemos Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Luchamos por vivir, no más sobrevivir Luchamos por crear justicia y dignidad Porque no queremos más impunidad Porque no queremos más impunidad Queremos verdad y juntas cantar Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Vivas nos queremos, sí, libres nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y juntas queremos, sí, seguir nuestros sueños Vivas nos queremos, sí, vivas nos queremos Y tiembla el Estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas Nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos Los desaparecen No olvides sus nombres Por favor, señor presidente Por todas las copas Marchando en reforma Por todas las morras Peleando en sonoras Por las comandantas Luchando por Chiapas Por todas las madres Buscando en Tijuana Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte Nos queremos, sí, vivas Que caiga con fuerza El feminicida Yo todo lo incendio Yo todo lo rompo Si un diálogo el fulano Te apaga los ojos Ya nada me calla Ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia Soy Claudia Soy Estén Y soy Teresa Soy Ingi Soy Fabiola Y soy Valeria Soy la niña Que subiste por la fuerza Soy la madre Que ahora llora Por sus muertas Y soy esta Que te hará Pagar las cuentas Justicia 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 Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte Nos queremos, sí, vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Y retiemblen sus centros La tierra Al sororo rugir del amor Y retiemblen sus centros La tierra Al sororo rugir del amor Muchas gracias